¿Qué tal amigos de Meganoticias? Nos encontramos aquí en la Galería Patricia Mendoza. Estamos conversando con el artista plástico, el maestro Luis Filser. Resulta más que claro que Luis Filser realiza una paráfrasis, una reinterpretación más que poderosa del espíritu del genial Van Gogh, donde se aprecia no el color, sino el alma del color mismo, no los rostros, sino los sentimientos que lo conmueven, los desencajan o acaso los retuercen, incluso no las personas, sino la congoja que brota de los rincones a donde el tiempo, el sistema o la soledad las van reduciendo hasta convertirlas en un trazo a borbotones en un cuadro de Filser, como las arterias en el cuerpo incontenibles. Se puede contemplar en una de sus obras esa soledad de la que habla y donde se advierte desde luego la influencia de Van Gogh, el maestro espiritual, pero también la de Goya y José Clemente Orozco, imperatores absolutos del agua fuerte que exaltan los propósitos ocultos de los seres que dibujan, mientras que la mirada del que escribe se hunde en los amarillos, los claroscuros y rojos que parecen extraídos del centro mismo de una hecatombe. Filser y yo coincidimos en que los lugares hablan, hablan incluso más que las personas que han decidido abortar la capacidad de expresarse, en aras de vivir inmersos en la realidad del consumismo galopante. Hablamos también de cómo los objetos de esas mismas personas las denuncian, las denuncian como las expresiones que Filser muestra en esos cuadros desgarradores, donde los gritos ahogados sustituyen a los rostros, pero la sed de vivir lo inunda todo. He pintado muchísimo, acabo de hacer una crucifixión, es mi último cuadro que he hecho, que me lo han catalogado como uno de los mejores cuadros que he pintado jamás. Así es que de todo he pintado yo, realmente con todos los temas, que creo yo que existen, pero hay más, hay muchos temas, ¿no? Y para mí la vida es esencial, es el tema principal de todo lo que hago desde que aprendí en San Carlos, porque fui un año ahí, después tres años con un pintor español, José Bardazano, que era segunda medalla en España. Mi pintura es esencialmente la vida. Para Meganoticias informó Aldo Fulcanelli.